¿Cómo funciona Bitcoin? Una guía completa para principiantes. Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que se utiliza para realizar transacciones financieras en línea. A diferencia de las monedas tradicionales, como el dólar estadounidense o el euro, que son emitidas y controladas por los gobiernos y los bancos centrales, Bitcoin es controlada por una red de usuarios que utilizan software especializado para validar y registrar las transacciones. Cuando un usuario quiere enviar Bitcoins a otra persona, lo primero que hace es crear una transacción que especifica la cantidad de Bitcoins que está enviando y la dirección del destinatario. La transacción se envía a la red Bitcoin, donde es verificada y validada por los nodos que utilizan el software de Bitcoin. Una vez que la transacción es confirmada, se añade a la cadena de bloques, que es un registro público y descentralizado de todas las transacciones que han ocurrido en la red Bitcoin. Para validar las transacciones y añadirlas a la cadena de bloques, los nodos utilizan un proceso conocido como minería. Los mineros utilizan sus ordenadores para resolver problemas matemáticos complejos y a cambio reciben una pequeña cantidad de Bitcoins como recompensa. Esto es necesario para mantener la seguridad de la red y evitar que las transacciones sean falsificadas. Bitcoin es conocido por su seguridad y anonimato. Las direcciones Bitcoin son secuencias de números y letras que no están vinculadas a ninguna información personal, lo que significa que las transacciones son completamente privadas. Además, la red Bitcoin es muy segura gracias a la minería y a la cadena de bloques, que hacen que sea muy difícil para los hackers alterar o falsificar las transacciones. Aunque Bitcoin ha sido muy popular en los últimos años, todavía hay muchas personas que no entienden cómo funciona. Esperamos que esta guía haya sido útil para ayudarte a comprender mejor esta criptomoneda. En conclusión, Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que se utiliza para realizar transacciones financieras en línea. Aunque aún es poco conocida por muchas personas, ha ganado una gran popularidad en los últimos años gracias a su seguridad y anonimato. Si estás interesado en utilizar Bitcoin, es importante que te informes bien y comprendas cómo funciona antes de tomar cualquier decisión de inversión. Esperamos que hayas disfrutado este video y hayas aprendido algo nuevo. Nos encantaría saber tu opinión y si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarnos un comentario. Gracias por ver y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!